¿Qué es la encuesta de los encuestadores? Y fue hecha entre el 16 y el 26 de mayo, es decir, terminada, este hace un par de días, al lunes terminamos de realizar los últimos casos de esta mención, por lo cual es una encuesta fresquita. ¿La pregunta directa que se le hace también a ese encuestado cuál es entonces? En este caso es a quién preferiría como candidato a presidente dentro de, obviamente, su respectivo partido. Entonces vamos a recordar un poco lo que es la intención de voto por partido hacia la elección presidencial de octubre. Entonces, como vemos en esta placa, recordamos en el bloque anterior que en la elección presidencial de octubre el 44% prefiere votar al Frente Amplio, un 26% al Partido Nacional, un 16% al Partido Colorado, 2% al Partido Independiente, 1% otros, 2% blanco anulado y 9% de indecisos. Ahora, ¿qué pasa al interior de estos partidos? ¿Qué es lo que se define ahora el 1 de junio? ¿Quién, según los respectivos electorados, es preferido como el candidato a presidente de cada una de las colectividades hacia esta elección? Bueno, empecemos por el Partido Colorado. Dentro del Partido Colorado, como vemos en esta placa, de ese 16% de votantes colorados, 12% prefiere a Bordaberri como candidato a presidente, 2% prefiere a José Amorim Valle como candidato a presidente, 2% a, no sabe, no contesta, o prefiere a algún candidato como Manuel Flores Silva, que recoge un pedacito, en total 16%. Y esto llevado al porcentaje al interior del partido, nos da un resultado de 75% de preferencia por Bordaberri, 15% de preferencia por José Amorim, 10% de preferencia por otros, o más bien la mayor parte no sabe, no contesta. Quiere decir que una ventaja amplia de Bordaberri, como ha habido a lo largo de toda la campaña, pero no tan amplia como teníamos en las mediciones anteriores. Como vamos a ver en la siguiente gráfica, en la siguiente placa, Bordaberri marcaba 94, 92% en las encuestas de febrero y abril, ahora marca 75%, y José Amorim Valle, que marcaba 3 y 5, ahora marca 15, es decir, hay un cierre de campaña, un crecimiento importante de Amorim Valle en esta recta final, y los indecisos, y algún candidato menor como Flores Silva, han aumentado en esta última encuesta. Por lo cual, hay un crecimiento, hay un movimiento, esto lo vamos a ver en las tres internas. Hay crecimientos de los desafiantes. Crece Amorim Valle, crece Montanza Moreira en la interna del Frente Amplio, crece la calle Pobo en la interna del Partido Nacional, ahora lo vamos a ver, que es una curiosidad. Y además del crecimiento de Amorim Valle, hay un crecimiento del no sabe, no contesta, por lo cual, quizá esta interna, que obviamente la va a ganar Bordaberri, salvo un acontecimiento absolutamente impredecible, y la va a ganar Bordaberri con una diferencia importante, quizá esa diferencia va a ser menor a lo que preveían las encuestas. Claro, lo que quiere decir es que el liderazgo, en este caso de Bordaberri, pero lo vamos a ver después, empieza a caer un poquito, ¿no? Hay como una caída de ese liderazgo que arrasaba, digamos, o que tenía la gran mayoría hace dos meses. Sí, en realidad estos resultados de febrero y abril eran anómalos, eran atípicos. 90 y pico por ciento de la intención de voto en resultados, de alguna manera, extraños. El propio Bordaberri, en la interna del Partido Colorado del 2009, ha ganado con una diferencia superior al 70%, más o menos de este entorno, en el eje del 70%, por lo cual una distribución del 75% se parece más a la normalidad. En este, yo no hablaría de una caída o de una pérdida del liderazgo de Bordaberri acá, más bien hablaría de una cierta normalización de la distribución de intención de voto, producto de una buena campaña en el cierre final de Amorín, que permite llegar a ese sector del Partido Colorado, a ese sector, digamos, ballista, que representó el 30% aproximadamente en la elección del 2009, que fue la suma de la candidatura de Amorín Valle, más la de Luis Guillermo López, y que ahora este 15% se inclina hacia Amorín Valle y hay un 10% más que podría moverse hacia alguno de los otros candidatos. Entonces, interna del Partido Colorado, con algunos movimientos que pueden hacer que la diferencia de Chique, pero Bordaberri va a ser el candidato a presidente del Partido Colorado hacia la elección presidencial de octubre. Pasamos a la siguiente interna, la interna del Frente Amplio. Recordamos que el Frente Amplio, en el total de electorado, tiene una intención de voto del 44%. Bien, ¿qué ocurre con este 44%? ¿Cómo se distribuye en la preferencia entre Vázquez y Constanza Moreira? Este 44% hay un 37% que prefiere como candidato a Tabaré Vázquez, hay un 7% que prefiere a Constanza Moreira, y casi no hay indecisos. 44%. Y esto en porcentajes sobre la interna, representa un 83% de intención de voto a Vázquez, un 15% de intención de voto a Constanza Moreira, y hay un 2% muy poquitos indecisos. Nuevamente, al igual que en la interna del Partido Colorado, a lo largo de toda la campaña, Vázquez ha liderado con holgura, ha liderado con comodidad, pero también, al igual que en el Partido Colorado, la desafiante, en este caso, crece un poquito, como vamos a ver en la placa siguiente. Al iniciar el año 2014, una vez ya estaban definidos los candidatos, Vázquez tenía una diferencia de 89 a 7, en abril Vázquez pasa de una diferencia de 85 a 12, y ahora en mayo Vázquez pasa de una diferencia de 83 a 15. Se van cayendo un poquito los indecisos. Entonces, la foto en su trazo grueso es más o menos la misma, amplia diferencia de Vázquez, pero Moreira, que arrancaba claramente por debajo del 10, se arrima a 15, y con posibilidad de captar alguno más entre los que actualmente están indecisos. Y si esto fuera una tendencia que se continuara en esta última semana, quizá esta diferencia podría moverse todavía un poquitito más. Pero bueno, nuestra última medición, 83 a 15, y el resultado del domingo primero va a ser parecido al del Partido Colorado, con un candidato con una diferencia muy fuerte sobre el segundo. Y pasamos a la frutilla de la torta. Pasamos a la frutilla de la torta, por supuesto, a la frutilla del postre, que es la interna del Partido Nacional. Un Partido Nacional que es el 26% del electorado total del país. Y si pasamos a conocer las preferencias de ese 26%, nos encontramos con que 13% manifiesta una preferencia por Jorge Larrañaga, un 12% manifiesta una preferencia por la calle Pou, y un 1% está indeciso, o prefiere a algunos de los otros candidatos menores, Oliu o Germano, que son los otros dos candidatos poco conocidos para una parte del público, pero que complementan la oferta del Partido Nacional, y ese es el 26%. Es una diferencia realmente pequeña. Que si uno la transforma en porcentajes de la interna, es una diferencia de 50 a 46. 50% en Larrañaga, 46% en la calle Pou, 4% el público que está básicamente indeciso, o algún voto a este candidato. Esto es claramente un empate técnico, como le llaman, ¿no? Esta es una situación extremadamente pareja, donde las diferencias entre los candidatos están dentro del margen de error de la medición. No son estadísticamente significativas, por lo cual habla de un escenario potencialmente abierto hacia la elección del dominio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con este resultado de la encuesta de Mayo en perspectiva con las mediciones anteriores, como vamos a ver en la placa siguiente? Esta medición de Mayo es una escena más de una película que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo con mucha claridad, y esta escena no cambia en los argumentos. Los argumentos son dos. Un Larrañaga extremadamente estable, 49, 50, 50, si nosotros siguiéramos esta serie todo el año 2013 nos encontramos en Larrañaga en esos entornos. ¿También con la mitad del electorado? La mitad del electorado del Partido Nacional. Es cierto, un Partido Nacional que ha crecido, entonces Larrañaga ha crecido porque es la mitad de algo un poquito más grande, pero Larrañaga en la mitad del electorado del Partido Nacional, estable, y un Lacalle Pou creciendo, que parte al inicio de su candidatura de una cosa muy chiquita, digamos en torno al 10%, y que fue creciendo y sigue creciendo en febrero 35, en abril 38, en mayo 46. Y en este momento, es decir, no hay ninguna dinámica nueva en la interna blanca, es la misma dinámica que venimos viendo. Lo nuevo es que en este caso la diferencia a una semana de la elección es una diferencia realmente pequeña, por lo cual deja estos escenarios abiertos. Entonces, ¿qué puede pasar de acá el domingo? Bueno, está claro que si la tendencia de solidez de Larrañaga se mantiene, es difícil pensar que Larrañaga pueda perder, porque Larrañaga necesita 50% más un voto para ganar. Sí. Pero también es cierto, no es menos cierto, que si Lacalle Pou continúa su tendencia de crecimiento esta última semana, va a llegar ahí. De todas maneras, estamos en el cierre de las campañas también, ¿no? Estamos en el cierre, pero en el cierre de las campañas es donde algunos procesos se aceleran. Por lo cual, esta semana es una semana donde puede haber algunas decisiones de último momento que a este escenario competitivo... O sea, mañana, queda mañana y la veda, ¿no? Bueno, pero en la veda pasan muchas cosas en la cabeza de los electores. Bueno, en la decisión del electorado. Exactamente, en la decisión del electorado, incluso el propio domingo. En las encuestas que hacemos el día de la elección, siempre hay un 2-3% de los electores que nos dicen que definieron su voto el propio día de la elección. El propio domingo. Bien, y además hay un margen de error que también es importante resaltarlo, ¿no? Que puede ir para un lado y para el otro. Exactamente. Por eso estamos hablando de un empate técnico, una situación que no podemos predecir en este momento, pero donde la rañada mantiene es una pequeñísima brecha de 50 a 46. Vamos a ver un par de escenarios más. ¿Qué ocurre? Como yo les decía, la decisión o no de participar de un ciudadano, de un votante el 1 de junio, es difícil de estimar, no es sencillo. Las internas siempre han fallado en esto, cuando tenemos en cuenta lo que la gente nos dice que va a hacer. Si nosotros tomamos... Entonces, una forma de mirar esto es decir, bueno, yo voy a ver solo los que me dicen que van a ir a votar el 1 de junio, no todos los blancos, son los que me dicen que van a ir. No sé si confío mucho, porque en general estas técnicas no han dado buenos resultados. Otra metodología es decir, bueno, yo voy a suponer que a los individuos que tienen determinadas características, que son interesados en política, que son más intensamente votantes de un partido, que ya votaron en elecciones anteriores de voto no obligatorio, por lo cual es gente que tiene, de alguna manera, experiencia de concurrir en estas instancias, un conjunto de características sociales y políticas, y digo, estos tienen más pinta de votar que al resto. Son dos formas de verlo, no necesariamente ninguna mejor que la otra. Entonces, si nosotros miramos la interna blanca entre los blancos que dicen que van a votar, que me dicen, sí, sí, yo voy a ir el 1 de junio, eso es el 20% del tal electorado, es un poquito mucho, o sea, seguramente no van a ir tantos, pero son los que dicen que van a ir, el escenario es de 10 puntos de la Rañaga, 10 puntos de la Calle Pou, sin indecisos, y en porcentajes sobre la interna, esto es un 50, 48, 2. De vuelta, todavía más que en la placa anterior, un escenario de muchísima parida. Ahora, si nosotros miramos, no los que dicen que van a votar en la siguiente placa, sino los que tienen características de posibles votantes, los que nosotros creemos que son posibles votantes, nos encontramos que eso es el 16% del electorado, 8 puntos de la Rañaga, 7 puntos de la Calle Pou, 1% no saben o contestan a otros. Y esto, en porcentaje de la interna, es 53, 46 y 1. ¿Y qué datos te está dando a vos, digamos, para analizar estos escenarios diferentes? Es que en realidad, estos escenarios, lo bueno que tienen es que no son tan diferentes entre sí. Todos muestran un escenario de paridad. Si uno toma, a veces, por ejemplo este, si uno mira el porcentaje sobre la interna, puede parecer una diferencia más amplia, pero si uno mira el porcentaje sobre el total electorado, se está dando cuenta que la diferencia es efectivamente pequeña. Si miramos el dato de los que dicen que van a ir a votar, es todavía más empate, y si miramos el dato del total de blancos, es más empate. Entonces, número más, número menos, nuestra estimación es de 50, 46. Pero número más, número menos, las tres escenarios nos están mostrando cosas muy parecidas. Una interna que se acortó su diferencia, una interna en la cual las diferencias están dentro del margen de error estadístico, y que tiene, hacia el domingo primero, un final abierto, un final incierto. Muy bien. Entonces, algunas tres precisiones, voy a abrir un poquito el paraguas al final. Por las dudas. Un poquito más, por si acaso, por si llueve. Como todos saben, las internas tienen algunos problemas para estimar con precisión esto. En primer lugar, esta es una foto que está sacada el fin de semana pasado. El domingo terminó el lunes, en realidad. O sea, queda una semana de decisión, y entonces, no necesariamente... Que no va a estar vista, digamos, el domingo, claro. Entonces, si algunos de estos se deciden para acá o para allá, eso puede generar algunas variantes. El segundo paraguitas tiene que ver con lo del voto obligatorio y no obligatorio que ya comentamos. Como es muy difícil saber quién sí, quién no, pesan mucho los aparatos. Los aparatos partidarios, la capacidad de uno de convocar, de llevar, de movilizar. Si el clima está frío o peor. Entonces, en una elección tan pareja, si hay alguno que logre movilizar a su aparato más que otro, entonces está teniendo cierta ventaja en el día de la elección, en una elección tan pareja. Y el tercer componente tiene que ver con el voto extrapartidario. Con la posibilidad de que algunos votantes de otro partido, o algunos indecisos, digan, che, mira qué interesante está esta interna, vamos a votar ahí, a uno o a otro. Eso, hasta ahora en Uruguay, ha sido mínimo, casi inexistente. Mínimo, no pesó mucho, ¿no? Pero, en este escenario de una interna, que puede ser pareja, que puede ser reñida, quizá el voto extrapartidario, si alguno lo logra representar mejor que otro, quizá también puede ayudar a construir esta diferencia. Entonces, con esas tres precisiones, con esos tres efectos posibles, es que se va a terminar de construir el escenario del domingo primero, que estaremos analizando el propio domingo y los días posteriores aquí en Subrayal. Gracias. 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 Gracias.